Hola, hola a todos. Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy te traigo un video de compritas para esta fecha del Día de Enamorados, Día de San Valentín, como le quieras llamar. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme una vez más. Gracias a todas las personas que me han regalado un like en mis videos, aquellas que se han suscrito y permanecen aquí. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Ok, bueno, estuve visitando las tiendas de Hobby Lobby, Target y se me hace que nada más. Creo que sí. Fíjense que se me hizo que hay... Ah, y la de HomeGoods también. Bien, se me hizo que hay muy poquitas cosas para este día. Yo sé que es una fecha que en realidad pasa muy rápido. Es por eso que estoy haciendo este video, porque la verdad las cosas están volando y me gustaría que si te gusta algo lo puedas ir a conseguir, ¿verdad? O comprar. Pero bueno, vamos a comenzar. También quiero compartirte una cosa que compré para... No especialmente para ese día, sino para todo el año, pero me pareció muy hermosa. Al menos yo lo estaba esperando y es como pueden ver, miren, aquí esta base. ¿Saben qué? Este, hice unos cambios en mi otra sala que después les muestro el video. Y, este, quería... Que me quedó como una esquina un poco sola y quería agregar algo. No sé si han visto todos esos árboles que se están usando, ¿verdad? Este, artificiales adentro de la casa o plantas, ¿verdad? Con las bases grandes. Pero la verdad que las bases estaban carísimas, de verdad. Había unas de 80 dólares, 130 dólares. Pero, ¿qué creen? Ahorita están en liquidación en Hobby Lobby. Y como pueden ver, miren, esta me encantó, miren. Ahí como pueden ver el... Me gusta el color, la textura y, ¿qué creen? Lo mejor es que la pude encontrar tan solo por 39 dólares. Miren, aquí está la etiqueta. Es de esas cosas que ponen, o sea, en especial que no van a volver a estar. No es, no... No como las de Navidad que ponen 40 y después el 70. O sea, esta es una liquidación. Se puede decir, sí, liquidación. Y la verdad que estoy bien feliz. Miren, creo que hasta la estuve midiendo en la tienda para el tamaño y todo. Y me pareció muy bien. Ahí después les muestro el videíto de cómo la voy a poner. Y ya que compré, pues, la... Me falta lo... Lo más importante, la... La, este... ¿Cómo se dice? La planta artificial. Pero anduve viendo unas en Amazon y espero ahí, este... Pronto adquirirla. Y bueno, también en Bath & Body. Fíjense que yo fui a la venta que hay, ¿verdad? De... No sé la verdad cuánto es cada año o no sé cuánto. Pero en especial hay una vela que me gusta. Es la Black Cherry Merlot. Miren, es esta. Casi siempre vienen colores diferentes. Pero me encantó este color y no se imaginan lo rico que huele. Ay, quisiera que pudieran olerla de verdad. A mí me encantó y se me hizo muy bonita y especial para estas fechas. Otra de las cosas que adquirí. Bueno, ahora vamos a Target. Ahí ya saben que a mí me encanta. Ahí, bueno, yo creo que a todas las mujeres, ¿verdad? Nos encanta ese pedacito del que es 5, 3 y 1 dólar. El dollar spot, lo que le llaman muchos. Este, la verdad, ya casi no hay cosas de dólar. La verdad, este, más bien hay cosas de 3 y de 5 dólares. Pero miren, estas son mesitas o basecitas que me costaron 5 dólares. Y es en forma de corazón. Vienen dos, miren, aquí está. No la he abierto todavía. Pero me encantan, miren, sobre todo aquí, miren. Aquí, para poner la vela, miren, aquí les puedo dar una idea. Después vendrá mi video de decoración. O para poner otras cosas, algún florerito. Ustedes saben, están muy de moda estas basecitas para dar altura a todas nuestras decoraciones. Así que me encantaron. Y ahí mismo, ¿verdad? Miren, este es de 3 dólares. Miren, mi decoración toda va a ser rosa. Yo sé que, bueno, entre rosa y rojo, ¿verdad? Yo sé que para este día de enamorados es más el rojo. Pero yo me voy a ir por el rosa. Así que miren, esta tacita, miren qué bonita. Y viene aquí con un, este, letrerito que dice amor. Y un cuadrito. Me encantó, miren el diseño. La verdad, estos están volando. Si puedes ir ahí, te gusta adquirirlo. Ve temprano, que es cuando surte en esos lugares para que puedas, este, tenerlo en tu decoración. Otra de las cosas que fíjense que hoy fui y la verdad ya no encontré son estos cojines. Traía dos primero, pero, este, después me fui nada más por uno porque no, tampoco es que quiero llenar. No me gusta tampoco llenar mucho de este día. Simplemente como unos toques en la casa. Y pues miren, yo ya tengo estos cojines blancos que la verdad yo le doy mucho uso para todo el año. Y se me hizo simplemente bonito ponerle algo así aquí, pero en medio. Traía uno para cada lado, pero al final me decidí por uno y estaban que me arrepentía. Pero ya la verdad, hoy que fui, ya no hay. Están volando. No sé si en todos los targets todavía hay, pero miren, cuestan solo 5 dólares. A mí me gusta mucho comprar de estos cojines porque, miren, o sea, no es un gasto tan elevado. Y me gusta mucho como se ven, o sea, creo que es buena, ¿no?, la decoración. Yo sé que no se ven a lo mejor tan elegantes, pero sí es bueno para dar un toque bonito. Ok, ahí mismo en Target compré, miren, esta, ah, no, estas no son de Target. Estas son de HomeGoods. Acá le vi el press, es que es, las etiquetas las conozco. Son de HomeGoods, cuesta 3.99, miren, y son estas servilletas de papel que la verdad me gustó mucho. El rosita, miren, y traía el toquecito ahí del rojo y que dice amor. Y ahí mismo en HomeGoods, miren qué bonito set. La verdad, me encantan estos corazones, así como se ve el diseño de estos corazones de todos colores juntos. Hasta ando buscando un suéter así que traiga esos corazones. Corazones se me figuran a los dulcecitos esos de corazón que son de varios colores, así se me hace. Y miren, la verdad, el set cuesta 9.99 y trae, miren, los tres colores porque la verdad casi yo siempre uso así tres toallas en... Me gusta poner una en el dishwasher y otra en la estufa. Entonces, miren, se me hizo perfecto que viniera así el set. Ahí mismo en HomeGoods, miren, estos vasos para el café, qué hermosos. O sea, solo 5 dólares, vienen 12. Saben que nosotros usamos mucho estos vasos, sobre todo los domingos cuando vamos a la iglesia que nos queremos llevar el café. Yo sé que hay termos, ¿verdad? Y que han de decir mejor un termo para no estar utilizando. Pero lo que nos pasaba es que cada vez que llevábamos un termo se nos olvidaba o se nos perdía. Así que ahora se me hace mejor, miren, llevar estos vasos. Y así este, pues ya uno, ¿verdad? Si se les olvida ya no duele tanto porque son de papel o los puede uno tirar a la basura o reutilizar. Pero me encantan sobre todo la decoración, miren. Y están así rositas. Me gustaron mucho y solo 5 dólares. Otra de las cosas que haré en Target que me encanta es, tarán, miren, esta cajita que costó solo 5 dólares. Y esta la voy a poner en mi área del café. Aquí pienso acomodar varias cosas. Ya estuve midiendo las cosas, sobre todo, miren, los vasos los pienso poner aquí en uno, ya sin la cajita clara que cabe. Y me gustó mucho el color. Estas están volando, de verdad, que hay en rosa y en rojo. Pero las rosas todo mundo las agarra. Hoy, de hecho, ya nada más había una. Yo ya la había comprado hace tiempo. Pero miren, está hermosa. Y sobre todo aquí el diseño ahí con las letras en rojo que viene. Así que miren, si te gusta, ahí en Target, en el área del 5. Aquí mismo en Target, ustedes saben que me gusta mucho colgar cuadritos ahí en mi área del café. Miren nada más estos cuadros. Aunque la verdad, este y este los quiero para la cocina. Tengo ahí un área, un espaciecito que ya guardé o visualicé para ellos. Me encantaron. Miren el detalle. Yo sé que está sencillo, pero este detalle del corazón blanco sobresale. Es como una maderita arriba pegada, miren. Y este trae aquí unas letras que dice que tú haces que mi corazón sonría. Miren, está hermoso y solo cuestan 5 dólares. También ahí mismo está este corazoncito que me gustaría. ¿Saben que vi un video en Instagram? Si lo consigo, se los pongo aquí. Donde en su máquina de Cricut le puso aquí love o le puedes poner amor o otras cosas. Pero me encantó como para ponerlo. Miren, puede servir de muchas cosas. Puedes hacerlo así, una tablita para quesitos, ¿verdad? Chocolatitos, hasta para poner de base. O también, miren, ya ven que se está usando mucho como detrás, como ponerlo así detrás de las cosas. Ya se ponen un florerito y este así atrás. Entonces, miren, me encantó. Me encantó este, el diseño y todo. Miren, qué bonito. Otros cuadritos. Miren, estos sí son para el área del café y estos solamente me costaron 3 dólares. Miren nada más, qué hermoso. Me encantó así los colores combinados, el rosa y el rojo. Miren, creo que se ven muy bonitos y de muy buen tamaño. Y miren, coffee bar. Claro, no puede faltar. Miren nada más, qué hermosos. Estos cuestan 3 dólares. Ahí mismo están en Target. Ahora de Hobby Lobby. Fíjense que en Hobby Lobby se me hizo que había muy poquito. De hecho, nada más es un pasillito. Nada más así de los dos lados. Y ya está todo con el 40% por si quieres darte una vueltecita. Y miren, aquí agarré. Miren, como por ejemplo este. Miren nada más, qué hermoso. Hay en blanco, en rosa y en rojo creo. O nada más blanco y rosa. No me acuerdo. Creo que blanco y... Bueno, creo que los tres colores, ¿verdad? Pero yo escogí blanco. Y miren, cuesta 5.99. Pero como está con el 40% me salió como en 3.49. Algo así. Como en 3 dólares y algo. Todo está ya con el 40%. Y miren, este también me gustó como para la cajita esta. Porque tengo ahí unas cosas y para ponerlo aquí de adorno. Este vale 4.49, pero igual. Estaba con el 40%. Y miren, está rosa y me gustó este detallito aquí. Este que... Yo sé que es azul. No, es gris. Es gris. No, no es azul. Miren, es grisecito. ¿Verdad? Si en caso lo quiero cambiar, le puedo poner uno rojo, ¿verdad? O blanco. Pero miren, creo... Ay, me encanta. Me gustó mucho. Y saben que andaba buscando... No sé cómo se llama, la verdad. Pero es como esas tipo guirnaldas que puede uno colgar así de lado a lado. Yo quería blanca con roja, pero quería algo sencillito y económico, la verdad. Porque había unas de 12 dólares. Había unas hasta de 20. Pero estas, o sea, es nada más como para darle un toque así bonito. Y saben que encontré estas de papel a tan solo $1.99. Estaban también con especial. Y nada más que sí, me hubiera encantado que fueran rosas. Nada más encontré rojo y blanco del otro lado. Vienen aquí, son 24 piezas. Lo que pienso yo es hacerle unos hoyitos y ponerle un listón para colgarlas. Pero pues se me hizo muy económico y dije, bueno, que tiene que ser rojo, ¿verdad? Y puede combinar. Entonces, miren, este también, este es de Hobby Lobby. Y luego, miren, este, compré esta pintura porque saben que había comprado este, miren, que dice Family. Pero nomás había en azul, traté de buscarlo en blanco o en negro y no lo encontré. Pero como era el único y había estado mucho buscándolo, pues dije, ¿qué tiene? Lo compro y lo pinto. Así que ahí les platico cómo queda. Espero y me quede bien. Yo digo que sí, espero que sí. Así que quería enseñarles. Este lo compré en Ad Home. En Ad Home, pero ya, ya tiene algo. Y he tratado de buscar así, a lo mejor sí hay ahorita, pero pues igual ya lo compré. Y pues ya nada más lo pinto y a ver cómo. Y ya por último, miren, este jarrón es de, estos jarrones vienen súper en tendencia. Ahí en Target están de este color, un bechecito como la base que compré. Este ya lo había comprado. De hecho, lo usé desde otoño, pero me encanta, miren, toda este. Buscaba uno, ¿saben qué? De un corazón. Uno así que más o menos es así. No encontré, a lo mejor online sí está. Este me costó, no, creo que cuesta 20 dólares, pero yo lo agarré con un 30%, este creo. Pero la verdad, estos tú les puedes dar un chorro de usos porque los puedes usar en todas las temporadas. En otoño, en Navidad, en todas las temporadas, porque pues el color se presta a todo y tú lo puedes llenar de flores, ¿verdad? De las que sean. Así que ya estuve viendo ahí unas flores en Hobby Lobby. De hecho, esta semana están con el 50%, pero yo tengo varias ahí muy bonitas que ya anduve ahí arreglando mi parte de donde tengo todas las flores. Entonces, voy a reciclar esas porque pues para eso las tengo, ¿verdad? Para estarlas reutilizando. Y ahí les dejo saber a ver cuáles pongo, pero si les interesa, ahorita en Hobby Lobby están las flores con el 50% para que las aprovechen. Están hermosas, ya saben de, a mí me encantan, bueno, a mí me encantan las flores artificiales y las naturales. Yo soy de las personas que me compro yo, yo solita mis flores, este, y entonces, este, ahí ahorita las de rosita, moradita, un color como tipo bechecito, cafecito, que están hermosas por si quieren ir a darse una vuelta. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que les guste, disfruten este video, se inspiren para hacer esos toques que hacen de nuestro hogar algo especial. Y no se olviden de regalarme un like, compartir y si no te has suscrito, por favor, suscríbete para que podamos seguir creciendo. Y estén atentos para mi video de decoración que ya viene prontito. Así que, bueno, muchas gracias y bendiciones.